Si eres podcaster, streamer, youtuber o creador de contenido en general, este review te va a interesar porque estarás revisando a detalle la nueva consola de Mahono, la Mahono Caster C2 Neo. Una consola compacta pensada en la movilidad porque tiene batería incorporada, así que podrás crear contenido donde se te hinche. Y si eres de los que piensan que usar una de estas consolas es complicado por todos los botones que tienen, pues quédate porque te comento que esta es muy sencilla de usar. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles. Mahono es una de las compañías con más rápido crecimiento en el mundillo del audio. Si eres creador de contenido y buscas una consola o micrófono con buen diseño, buena calidad y a un precio contenido, pues Mahono es casi siempre la mejor opción. Ya sabía que los precios de Mahono eran bastante ajustados, pero el precio de esta Mahono Caster C2 Neo, la nueva consola de la marca, me dejó totalmente sorprendido. Son 59 dólares directamente en su página. No creo que en el mercado exista una consola de ese precio. Y si la conoces, porfa, déjalo en los comentarios que me encantaría ir a revisarla. Ficha técnica de esta consola de Mahono, la C2 Neo. Tiene batería incorporada de 1500 mAh que te da para unas 7 horas de uso y se carga en 2.5 horas. Aquí están los indicadores de la batería. Cada barrita corresponde un 25% totalmente cargada. Las 4 barritas y ahora tiene un 25% de carga. Tiene conexión Bluetooth que se manipula por este botón de acá. Al parpadear, entra y se sincroniza como cualquier otro dispositivo de conexión Bluetooth con tu teléfono o con cualquier cosa que le quieras conectar. Frecuencia de muestreo 48.000 Hz, 16 bits. Y frecuencia de respuestas desde 20 hasta los 20.000 Hz. Expliquemos a detalle todas las partes de esta consola para que no quede ninguna duda. En la parte trasera tiene botón de encendido y apagado. Este es entrada USB-C para la carga. Aquí salida USB-C que va directo a la computadora. Esta es una salida de Jack 3.5. Aquí conectas un teléfono, por ejemplo, vas a streamear. Y es la salida para que todo lo que generes aquí de sonido salga a tu tablet o laptop o lo que quieras conectar. Este es para monitorear el audio. Es justo como lo estoy monitoreando yo con estos auriculares. Aquí es una entrada auxiliar 3.5 que te incluye el cablecito para conectar a lo que quieras conectar que tenga música. Este normalmente la usas para poner música de fondo. La vas a poder conectar por Bluetooth, pero se lo digo más adelante. Y esta es la entrada XLR, que es el micro este que está conectado. Ya no tiene mucho más. Ahora vamos a la botonera que a la mayor parte de la gente les da miedo a la hora de usar estos dispositivos. Dos diales, uno de ganancia, que es la ganancia del micro. Si quieres no captar tanto ruido de fondo en el micrófono, pues esta lo tienes en un nivel medio. No al máximo porque capta mucho sonido del entorno. Este es para el micrófono. Aquí vas a subir y bajar el volumen del micro. Vamos a subirlo. Vamos a bajarlo. ¿Cuál es la diferencia? La ganancia capta todo el sonido del ambiente y esto regula solamente el volumen del micrófono. Aquí tienes unos indicadores LED. Lo ideal es que siempre esté en verde, que no quemes el audio. Si ya lo subes más, estás quemándolo y es difícil recuperar ese audio después durante la edición. Este es otro botón auxiliar que lo que va a hacer es regular la música que conectes. Ahorita yo tengo conectado la música de este cell y lo puedes regular directamente aquí. Este dial es el que va a controlar toda la salida del audio que va hacia la laptop, donde estás grabando todo tu contenido. Es decir, que si lo dejas, también tiene unas barritas indicadoras que deben estar máximo en el verde. Si quemas el audio ya después es imposible recuperarlo. Y este es para subir y bajar el volumen de los auriculares. Si quieres oírte más, pues lo subes hasta el tope. Si no, un poquito más bajito para que tú alcances a monitorearte sin que te estorbe demasiado. Y ahora vamos a todos estos botones que a veces es lo más difícil de entender, pero aquí es muy, pero muy sencillo. Mi botón de Phantom Power de 48 voltios es para los micros que lo requieran, los micros de condensador que requieren este Phantom Power. Si tu micro no lo requiere, pues puedes dañar el micrófono. Así que te recomiendo revisarlo en el instructivo. Botón de Bluetooth que tenemos conectado el celular. Este es el que nos va a proveer la música de fondo que ya escucharon. Para encenderlo y parear el dispositivo, lo dejas sostenido. Te va a mandar una señal sonora de que se está pareando el dispositivo. En este caso, como ya lo tenía conectado, pues nada más que hay que prender la música y ya suena perfectamente. Ahora vamos a las escenas de reverberación, que son seis escenas de reverberación incluidas. Bueno, con el modo normal y solamente tienes que apretar este botón y van a ver qué divertido es. Ahora estamos con el preset de Karaoke. Pueden ver que es como un sonido con mucho eco. Le sigue el de iglesia. Ahora estamos con el de iglesia. Le sigue el de pasillo. Pasillo es también un poquito con bastante eco. Más o menos suena un parecido. Después Ballet. Así es con más, más, más eco. Habitación, que es un poquito de menos eco. Y el original que es el sin ninguna reverberación. Lo puedes usar dependiendo de la situación en la que estés, sea en un podcast, en un streaming, en lo que tú quieras lo puedes usar. Esta es una función que a mí me encanta, que es sidechain. Con el sidechain lo que vas a hacer es la música de fondo. Tienes dos alternativas. Una es que cada vez que hablen la música de fondo baje. Y eso es muy conveniente cuando estás haciendo podcast o haciendo un en vivo para que no te interrumpa la música. Puedes también. Tienes otras alternativas donde la música se mantiene al mismo nivel de lo que hablas. Y ahí es un poquito dependiendo del gusto de cada quien. Y hay otra opción en donde si tú tienes una música con voces, que le quita la voz a la música y solamente deja como el instrumental. Bueno, cuando se pone así en moradito, es que tiene el sidechain activo. Significa que cada vez que yo hable, la música se va a bajar. Y cuando deje de hablar en el micro, va a regresar a su nivel anterior. Esto es súper útil, señores, porque se queda la música de fondo. Esta música no tiene derecho. Bueno, más bien, ya pagué los derechos por esa música, así que no hay problema con el video. Y esto es súper, súper útil. Vamos a la otra tecla muy funcional, que es el monitoreo directo. Tú vas a monitorearlo. Lo apagas cuando no quieres oírte, porque hay gente que le causa conflicto oírse a sí mismo. Y pues lo apaga. Aquí recuerden que van a controlar el volumen del monitoreo. Yo a veces me gusta monitorearme para saber si aparece algún ruido de fondo. Y lo que hago es bajarle este volumen del monitoreo para que sea muy leve y yo me oiga como si me estuviese oyendo en condiciones normales. Tienes otra forma de monitoreo, que aquí vas dando las distintas opciones. Va cambiando de color. Y por ejemplo, en este moradito es cuando tienes activado el loopback, que es todo el audio que mandas a tu dispositivo al que estás grabando. Se te regresa y puedes monitorearlo. A mí ese me causa un poquito más de conflicto y prefiero el monitoreo directo. Ahora otro botón que vas a disfrutar muchísimo es el de los presets estos de voces. Tienes voz femenina de hombre, de niño, de robot, de... Vale, vamos a probarlas para que lo vean. Te lo va anunciando cada vez que seleccionas uno, te lo va anunciando. Ahora estoy hablando como una sexy dama. ¿Qué tal les parece mi voz? Bueno, parece una mujer en karaoke con mucho eco. Vamos a pasar al siguiente. A un varón. Simón, tu hijo. El gran varón. Como oye mi voz, un poco más grave. Un poco más profunda. Vamos a pasar al otro, al bebé. Bebé. Chartum, tum, tururo. No me sé la canción, pero bueno, por ahí van los tiros. ¿Cómo lo ven? Y ahora vamos al de el robot. Estoy cansado. Muy, pero muy cansado. Ahora regresamos a la voz normal. Estos son sonidos muy divertidos que si lo metes en el medio de tu streaming o de tu podcast, te vas a divertir y va a hacer que tu audiencia se enganche más. ¿Cómo lo ven, amigos? Y el siguiente botón es la reducción de ruido que tiene dos niveles. El primer modo, que lo que hace es quitarte una buena parte de ruido, pero sin distorsionar la voz. Si necesitas que te quite aún más ruido, tiene el nivel máximo y la verdad es que se siente muchísimo como la voz se vuelve un poquito metálica. Pero aún así funciona bien, sobre todo para streamar, que no necesitas tanta calidad de voz, pero sí necesitas que te quiten todo el ruido. Vamos a regresar al Noise Cancellation Off. Te va anunciando cuando seleccionas una opción u otra. Y ahora vamos a pasar a estos tres botones que son personalizables. Aquí tú le puedes poner música, voz, anunciar algo. Yo no grabé un pequeño anuncio para que vean, pero bueno, es sencillo. Cuando tú dejas oprimido, empieza a flashear este botón y tú grabas lo que quieres grabar. Vamos a poner uno que ya grabé para que vean cómo es. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Es un gusto tenerlos por acá. Suscríbete y comparte. Es muy útil cuando quieres lanzar una cortenilla, lanzar una música, un sonido estridente, algo raro. Pues ahí lo tienes. Y esto es todo lo que tiene esta consola. Como les dije al principio, es una de las consolas más fáciles de manipular. Y con esto vas a crear el contenido a otro nivel. ¿Por qué? Porque vas a poder reducir ruido, incluir música de fondo, hacerlo todo. Es como tu mini estudio de producción en este tamaño tan compacto. Y como tiene batería, te lo vas a poder llevar a producir contenido donde tú quieras. En cuanto a compatibilidad, te recomiendo revisar la lista de micros compatibles en la página oficial. También en mi blog va a estar la lista de detalles con fotitos para que sepas identificar el micro. Tienen varios micrófonos de la casa compatibles, por supuesto, porque si no, no hicieran este tipo de consolas. Y este es uno de ellos, el PD200X, que acabo de revisar en el canal y le dejo el link por aquí arriba. También hay micros de otras marcas que son compatibles. Como pudieron ver, he grabado todo el video con el Shure MV7. Hay otros, bueno, el hermano mayor de este, el SM7B, también es compatible. Otros micros de Shure, está el RodePod Mic, este que es una delicia de micrófono, también es compatible. Y bueno, les encargo que revisen a detalle la lista para que no se vayan con la finta y no compren la consola por gusto. En resumen, señores, les aseguro que esta consola a 59 dólares es una de las mejores alternativas que vas a encontrar en el mercado para tener tu mini estudio de producción de audio en tu casa. Y además te lo puedes llevar a donde quieras porque con esa batería que le dura unas 7 horas vas a producir contenido donde se te hincha. En el medio de la foresta, sí, eso es lo que tú quieres. Es muy fácil de usar, como pudieron ver. Yo que no había usado una consola de este tipo anteriormente, me leí el manual, lo estuve probando. Y la verdad que es muy intuitiva, no tienes mucho por dónde darle. Me sorprendió. La calidad de construcción, la calidad del sonido que se genera con esta consola está a otro nivel. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que les haya aclarado todas las dudas sobre esta Mahono Caster C2 Neo, la nueva consola de Mahono. Si es así, les pido dejar un like, compartir con sus amigos y cualquier duda que tengan, déjenlo en la caja de comentarios que encantadísimo les contesto. Me encantaría tenerte de vuelta por el canal, así que no te olvides de suscribirte y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!